Diana Lazo Diana Lazo es una artista soñadora, guerrera, con muchos proyectos, desde niña me gustó el cuento de la música, siempre he estado en esto, amo lo que hago. Entonces creo que soy una soñadora empedernida, eso es Diana Lazo. Bueno, esta noche no la hice terminando una relación, tú sabes que cuando uno está muy sentimental es cuando salen mejor las letras. Entonces, esta noche no fue una canción que me dio salida a nivel internacional y a la que le agradezco muchísimo, porque me enseñó, me hizo crecer y maduró mucho mi carrera artística. Pues te cuento que fue increíble, Taz es uno de mis mejores amigos, aparte de los mejores productores de Colombia y fue una experiencia muy linda, porque creo que los dos estábamos en una etapa de crecimiento muy grande y hubo mucho aporte musical de parte de los dos, él es San Andresano. Yo soy Rola, pero pues he tenido la fortuna de viajar a muchos países, a muchas partes de mi tierra, entonces fue una riqueza cultural increíble. Ahorita estoy con uno de los grupos más grandes que se llama Suprematur, es un grupo donde está integrado por más de 300 artistas, nosotros nos estamos presentando a nivel nacional en todos los lugares y empezamos en Bogotá por la zona rosa, que acabo de ser invitada para Los Ángeles, para un proyecto muy grande con un empresario que se llama Miguel Caro, donde vamos a estar realizando varios proyectos a nivel internacional. A mí me pueden seguir por YouTube, como Diana Lazo, con doble S, mi sencillo promocional Esta Noche No, y otras canciones que tenemos montadas por ahí, también tenemos Facebook, me encuentran como Diana Lazo, con doble S nuevamente, y estamos en proyecto de realizar las nuevas redes que vamos a manejar ya como artista internacional.